La prestigiosa fotógrafa Cristina de Middel ha sido reconocida con el Premio Alumni Destacada 2023, galardón que la Universitat Politècnica de València otorga desde 2016 al miembro del colectivo Alumni más relevante por su trayectoria profesional y personal, su reconocido prestigio, su labor social y por haber contribuido, de forma notoria, a la promoción de la imagen y fines de la UPV. Reconocida en 2013 con el Premio Infinity, en 2017 con el Premio Nacional de Fotografía otorgado por el Ministerio de Cultura y hace un año, con la medalla de San Carlos, de Middel se ha mostrado muy feliz por volver al lugar donde, como ella misma cuenta, empezó todo. Es un honor y es un activador de un montón de recuerdos, de nostalgia y de fuerza un poco a colocarte en un momento de mirar para atrás y ver dónde comenzó todo, que bueno, yo lo digo siempre, siempre que he tenido que explicar mi vida muchas veces en entrevistas y demás y ahora cuando me dieron el premio me di cuenta que realmente donde empiezo a contar mi vida y donde empiezo a contar cómo he llegado a donde estoy ahora, siempre empieza en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, ¿no? Entonces es como volver a casa, convertida también en otra persona y hablar con la Cristina de hace 22 años, ¿no? O sea, que es muy emocionante, claro. Actual directora de Magnum, la prestigiosa agencia internacional creada por Enrique Artie Bresson y Robert Capa, de Middel mantiene, en todos los ámbitos de su vida, una lucha con un objetivo claro, favorecer el pensamiento crítico. El eje de mi trabajo precisamente es eso, es esta deriva que hay, en la que por supuesto la fotografía está en ese barco que se está hundiendo más o menos sin dirección, en la que lo que se busca es que la audiencia cada vez piense menos y que sea más, pues más manipulable. Entonces, desde el punto de vista del artista, del creador o de cualquier persona que genera contenidos, yo creo que forma parte de nuestra misión impedir o por lo menos intentar remar con un remito solo para intentar direccionar un poco e ir buscando imágenes que te sitúen en puntos un poco más complicados, que te reten, que te hagan pensar y a lo mejor eso consiste en ponerte imágenes con las que no estás de acuerdo de entrada, ¿no? Entonces hay que ponerse las cosas un poco difíciles porque el camino fácil lo que nos lleva es a la manipulación y a la propaganda y bueno, y a las cosas que pasan luego en este país. Preocupada por la irrupción sin control de la inteligencia artificial en el mundo de la fotografía y capaz de combinar su faceta empresarial con sus necesarios momentos creativos para continuar desarrollando ideas, The Middle, que ha inaugurado también su exposición Grados de Domesticación en el Salón Azul de la Facultad de Bellas Artes, tiene clara su receta para el éxito. Antes de que te llegue alguien que has hecho las cosas bien, hay como 40 que te dicen que no vales nada, entonces tienes que tener la humildad y tienes que seguir y creer en ti. Con eso y muchas horas, ocho horas al día, y eso lo consigues. Palabra de The Middle, a ella, sin duda, no le ha ido mal.